Bueno, aunque no en todo el mundo es verano, aquí ya estamos en temporada y hay que empezar a ver películas de barcos, de tiburones, de hostias de esas. Y me ha tocado una que me ha sorprendido que esté en Netflix porque es una película clásica, es una película de los años 50, en concreto del año 53, titulada Ghost Ship, el barco fantasma. Y siempre me llamó la atención esta película que había por entonces cuando salió ese título de la Dark Castle, cuando estaban haciendo los remakes, la compañía de CMX, que si 13 fantasmas, House on Haunted Hill y luego salió el barco fantasma, Ghost Ship. Y parecía que venía de esta, que era un remake de esto, pero no, no, nada que ver, comparten el nombre y temática porque hay fantasmas, ¿vale? Ya está, no tiene nada que ver. La película dura poquito más de una hora, sobrepasa la hora, o sea que es una película que es corta, con lo cual no te consume mucho tiempo verla por curiosidad. Pero ¿qué tal? ¿qué tal es la película? Pues no es buena película. No es una película, ¿verdad? Esos que dicen, no, porque el cine de antes era mejor, no, había mierdas también, había cine muy mal hecho y esta película en concreto es una serie B, pues bastante mediocre, tiene unas cosas muy interesantes que ya comentaré, pero en general tiene bien conocido, bien merecido estar en el ostracismo, ¿no? del desconocimiento. No es un clásico, no es una película popular, ni, no sé, si hay alguno que la habéis visto, pues señalármelo y, oye, pues mira, ¿qué opináis de ella? Y si no os animo a verla, ¿eh? También, porque mi opinión no tiene que coincidir con la vuestra, igual decís, bueno, cállate, que tu gusto tal, pero bueno, así os vais guiando. La película va al grano, ahora os voy a contar un poquitín por encima para tal, una pareja decide comprar un barco y el vendedor, que gilipollas, no se lo quiere vender porque el barco está encantado. No, es que está embrujado, está encantado. Y, pues, pues vendemele, gilipollas, y así te deshaces de él. No, porque parecís buena gente. ¿Qué coño de mierda? Un vendedor de barcos se preocupa de esas, pero vale. Total, que le convencen, que sí, que no, que no os da igual, pues bueno, vosotros veréis. Y le compra el barco, y total, que la mujer ve, que ve un fantasma. Empieza, pues estaría borracha o algo, no, no, que ha visto un fantasma, y él se descojona, que nada, que son tonterías. Les dicen que uno de los síntomas, una de las señales es que se huele humo de cigarro cuando nadie fuma, ¿no? Pero se huele de un humo. Entonces, finalmente, pues el tipo ve, también veo un fantasma, ya está. Oye, ¿qué le he visto? Ya me has convencido. Vamos a llamar, pues, al Warren de turno, a que venga aquí a investigar a ver qué pasa. O sea, si se traen a un fulano, que les llega ahí y dice, bueno, pues sí, aquí hay actividad paranormal, esto, el rollito. Habrá que traer una médium. Y trae una vieja así, muy dicharachera a ella, una señora mayor, una vieja, se sienta ahí en el camarote, bueno, no sé qué. Y empiezan, entra en trance, la tapan con un paño la cara, y entonces hay un flashback de lo que sucedió en ese barco. Y entonces ahí nos desvelan un poquitín el misterio, que luego a su vez tiene otro misterio que deja de una manera muy ambigua si hay fantasmas o no. Todo esto en una hora, ¿vale? Y, fin. Ya sabéis, además estas películas no iban al grano, no tiene tres finales de, ah, ¿qué es esto, qué es no? Fin. Lo tomaba por culo. La película, pues, nada, una película en blanco y negro, con planos estáticos, bastante largos en algunos momentos, e innecesarios. El montaje, pues, se puede eligerar, tiene un sentido del humor bastante naif, pero bueno, es una película de su momento, de su época, pero cosas, pues, bueno, las típicas transiciones de cuando están restaurando el barco, que si le tira un cubo de agua a la tía, ja, 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 que me he tropezado, o sea, es este humor tontorrón de antaño, que le ves ahora y dices, bueno, pues, oye, hay que aceptarle, hay que tal, pero, bueno, aquí lo que está haciendo es restar tiempo, porque, ¿qué pasa? Que la película no es terrorífica, no da miedo, no porque sea antigua, sino porque, o sea, empieza la película y hasta que aparece algo, y ese algo no pretende ni siquiera dar miedo. O sea, yo, por ejemplo, empieza la película con una escena, porque aquí hemos venido a algo de terror, si bien no va a pasar miedo a rodearnos e impresionarnos de esa atmósfera, ¿no?, fantasmagórica, pues, yo que sé, puedes empezar con un, no sé, una introducción, donde se vea igual algún movimiento raro dentro del barco. Claro, decirlo ahora es fácil también, después de que está hecha la película y más de 50 años después, 60, 70, bueno, casi 80 años, la hostia, yo que sé. Es fácil decirlo así, pero, bueno, va, es la crítica, ¿no?, hay que ser constructivo, no vale para nada ahora, pero, bueno, oye, yo creo que le faltaría una escena, una introducción, en donde se viera una actividad paranormal dentro del barco, y ya pasamos a los compradores, y ahí, pues, ya desarrollas un poco la presentación de los personajes, se desemboca, ta, 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 pom, luego, pues, en la fiesta, porque los tíos hacen una fiesta de inauguración, una vez que está el barco tal, que viene una, oye, que hay humo ahí, que, ¿dónde están los no fumadores?, y el tío ya se acuerda, hostia, lo del humo, pues, ahí podría haber, podría haber habido igual hasta una desaparición de uno de los invitados, o un asesinato, o que se ve algo, ¿sabes?, es que no se ve nada, no se ve nada, no pretende dar miedo, ni nada, y luego, al final, pues, de tracas, que no se ve nada, todo en off, pero no sé, esto no os creéis que es Jack Turnet, o, o, yo que sé, ¿no?, Raúl Wolfe haciendo juegos con las sombras, no es nada de Val Newton, la mujer pantera, todo esto, no, no, esto es, me parece a mí, bastante limitado en cuanto a talento, aunque el señor este, el tal Vernon Sewell, se llama así, yo no le conocía, he mirado su filmografía, y luego ha trabajado con gente de la talla de Peter Cushing, ha hecho la película de La Maldición del Altarrojo, con Christopher Lee, Boris Karloff, y Bárbara Steele, o sea, tres de los grandes de la época, es la hostia, o sea, que, bueno, el tío siguió involucrado, ¿no?, con el cine de terror, el cine fantástico, también tiene una versión de 1972, una versión, una de las adaptaciones de Burke and Hare, los dos escoceses estos que eran ladrones de cadáveres, que los vendían y tal, que luego Yolandis hizo, una bastante guapa, con Simon Pegg y Andy Serkis, en el papel de Burke and Hare, bastante desconocida, una película muy divertida, de humor negro, dirigida por Yolandis en el 2010, o bueno, alrededor de esos años, y, ¿qué más?, la película, ¿qué cosas buenas tiene?, el encanto de, el encanto añejo, de este tipo de producciones, y poco más, y poco más, o sea, eso sí, hay una escena que a mí me ha encantado, que es cuando el diálogo sobre el escepticismo que tienen con el investigador paranormal me parece la hostia, me ha parecido muy bueno, lo mejor, cuando están sentados hablando, que ya, pero es que yo no creo en esto, ya, pero bueno, y en la televisión la ves, yo es que si no lo veo, pero la televisión la ves, pero no ves las ondas que cruzan para no sé qué, el éter y no sé qué, o sea, empieza, le hace como, le da zascas todo el rato, ¿no?, y te hace pensar, te hace reflexionar, hostia, es buena, ¿no?, para convencer a alguien, ¿no?, intentar cortar ahí el vacilón a la peña escéptica, y abrirles un poquitín los ojos de cara al más allá, ¿no?, de, oye, que algo puede haber, ¿no?, y la película te plantea eso, ya si tú quieres entrar al trapo y hacer tus propias reflexiones y demás, pues, genial, por lo demás, pues eso, me ha sorprendido que esté en Netflix, la he visto ahí, digo, coño, ¿esta?, ¿no?, pues ya la conocía de, pues de, 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 de eso, de que la conoces, que te encuentras con ella porque lees un libro, que la ves ahí, o en internet, en un blog, o yo qué sé, y seguro que vosotros también la conoceréis muchos, pero, ¿la habéis visto algunos?, ¿alguno?, ¿alguno la ha visto esta película?, que me lo diga, y si la vais a ver, también ponérmelo en los comentarios, decirme si os mola estas reviews de películas clásicas, menos conocidas, y demás, y mandarme besines en la caja de comentarios, o abrazos, si sois un poco escrupulosos, por lo del COVID también, si y tal, pues un saludo, y nos vemos en otra. ¡Gracias!